¡Suscríbete al canal! Las conclusiones, ustedes como padres de familia, porque usted viene hablando por los más de 80 pequeñitos donde están en este camino, ¿cuál sería el llamado que hacen ustedes y la postura de los padres de familia? Bueno, el llamado que hacemos a la autoridad municipal principalmente es que se sensibilice, que de alguna manera piense que la discapacidad nos puede pegar a cualquiera. Que hay personas que nacen sanas y que en el trayecto de su vida llegan a quedar con alguna incapacidad. Que nosotros como padres especiales estamos decididos a respetar las autoridades, pero también estamos decididos a defender ese espacio que tanto trabajo nos ha costado embellecer. Por otra parte, quiero decirle que la postura, soy portavoz de mis padres de familia, quienes han depositado toda su confianza en mí. Y quiero decirle que no nos vamos a salir del espacio porque lo consideramos como la única opción segura para nosotros y para nuestros hijos. Y lo invito a que analice, analice perfectamente bien su trabajo y que como madre de familia y como ciudadana, porque también soy ciudadana en el municipio de Santa Lucía del Camino, decirle que el poder no es eterno. Y que de alguna manera como ciudadana exijo también respeto. Eso es todo. Excelente. Bueno, yo reiterar, como se lo hice de manera personal, pública, mi respeto como trabajadora de la educación hacia todas las autoridades en cualquiera de los tres niveles, federal, estatal, municipal. Soy respetuosa de la vida institucional de mi país, de mi estado, del municipio donde hoy presto mis servicios. El día viernes yo hablé con él tras observar que afuera de la escuela pretendían llevar a cabo el evento de inauguración que ya los padres no habían autorizado. Y como un desafío lo intentaban hacer afuera, yo le manifesté vía telefónica al presidente municipal que estaba en total desacuerdo y que él entendiera mi postura, que no se trata de estar en contra de nadie, sino de velar por los intereses de los 80 niños que asisten a la escuela, que hoy me toca a mí dirigir. Y pedirle y recordarle, como se lo hice saber vía telefónica, yo le expresé que fuera muy puntual y que fuera muy respetuoso de lo que él públicamente incluso estuvo la televisora en la que hoy estamos, en donde él manifestó que de no haber ningún acuerdo no iba a haber ningún problema, ningún problema para que nosotros pudiéramos seguir atendiendo a los niños y no se iba a vulnerar ningún derecho, que no había necesidad de que los padres siguieran resguardando el espacio, arriesgándose en las noches, en la madrugada. Y yo hoy le quiero pedir entrañablemente llegarle al corazón a él para que por favor haga valer ese respeto, haga valer su palabra, que empeñó no solamente con los 80 padres, sino con todo el público, porque lo manifestó por radio o televisión. Eso es todo y reiterarle que nuestro compromiso con la educación, con los niños con discapacidad está en pie, somos gente de compromiso y el tiempo que tengamos que estar en Santa Lucía seguiremos atendiendo, no nada más a los 80, sino a todo, a toda la población que lo necesite, que tenga alguna capacidad diferente. La supervisora. Bueno, este, mi llamado es en general a las autoridades estatales y municipales, hoy que estamos iniciando este primero de diciembre con el mes de la discapacidad, hacer el llamado general a que se sensibilicen con la discapacidad, a que se pongan en los zapatos de los padres de familia que tienen alumnos especiales y que pensemos que la discapacidad es un volado que está al aire y que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros como personas o como familiares. que los trabajadores de la educación especiales, lo único que queremos y hacemos es trabajar con los niños especiales, es dedicarle nuestros conocimientos a esos niños para que ellos avancen. No, nosotros estamos trabajando los 200 días que marca el calendario escolar, no queremos frenar el progreso de ningún municipio ni mucho menos del estado. Al contrario, queremos abonar a través de la educación para que nuestro estado sea más grande. Por eso, autoridades estatales y municipales, desde el fondo del corazón, queremos pedirle que no pongan ojos ciegos a la discapacidad, que por el contrario le tiendan la mano a toda la gente que lo necesite, que le tiendan la mano a las familias especiales, porque al tener un niño especial, las familias se hacen especiales. Los maestros de educación especial, ahorita de la sección 59, les tendemos la mano y estamos para caminar juntos en este camino de la discapacidad y para poder abonar al engrandecimiento de nuestro estado. Muchas gracias. Pero también tienen actividades, ¿verdad? Sí. Para conmemorar el mes de la discapacidad, como zona 02 de educación especial, tenemos una gelaguetza especial, los nueve camps que conformamos la zona 02. La sede va a ser en la agencia Donají el día 3 de diciembre a las 4 y media de la tarde empezará la gelaguetza. Desde luego están cordialmente invitados y ojalá que nos honren con su presencia. Y a todas las autoridades y a todas las personas que quieran acompañarnos, pues serán bienvenidos. Podrán ver las habilidades que nuestros niños adquieren en las escuelas para bailar, para comunicarse. Ahí lo podrán ver en vivo. No, y también estaría muy bien, digo, nosotros hicimos, y continúa abierta la invitación, para el presidente municipal de Santa Lucía del Camino Galdino Huerta, pues para que venga a Espacio Ciudadano, para que se ponga en contacto con nosotros, para que también nos diga él como autoridad qué piensa acerca de esto, que se aclaren todas las dudas, ¿no? Los padres de familia que ustedes ya dijeron que el espacio, si quiere haber alguna remodelación, pues ahí está. Pero también está el miedo de decir, ok, les entrego el espacio, pero ¿y qué tal si ya no me lo entregan? ¿Y luego a dónde me llevo todos estos 80 pequeñitos que realmente necesitan el apoyo de los padres de familia y de los maestros y continuar con sus clases? Porque realmente digo, si como ciudadanos en muchas ocasiones nos molestamos que no haya clases para los pequeñitos y que las mamás se los tienen que llevar a sus trabajos y infinidad de situaciones que llegan a pasar como padres de familia, pues también con los pequeñitos, con estos niños que son unos angelitos que son especiales, pues con mucho mayor razón porque truncamos su avance, ¿no? Truncamos todo lo que ellos llevan aprendiendo durante muchísimos días en las clases y es un constante estar con ellos, enseñarlos a que convivan con los demás pequeñitos, ¿no? Y que su crecimiento vaya pues normal, como tiene que ser, porque uno como padre de familia, pues uno ve a veces a sus hijos y dice, bueno, Dios quiera que nunca haya pasado nada, pero nadie está exento de esto. Ya lo dijeron ustedes, es un volado y tenemos que sensibilizarnos como personas, como seres humanos y decir, bueno, ahorita, hoy por ustedes, mañana por nosotros y aquí las autoridades, pues también tienen que generar esa sensibilización, ¿no? Que verse un poquito más humildes, un poquito más nobles ante una situación así, porque no estoy hablando, no estamos hablando de que quieren ustedes un campo de béisbol o que quieren ustedes un salón de eventos especiales o que quieren ustedes organizar el evento de la banda del año, no, están hablando de que lo único que ustedes pretenden hacer en este camp es continuar con el trabajo que han mantenido haciendo durante más de ocho años con más de ochenta pequeñitos, que yo sé que hay papás que ni siquiera viven en Santa Lucía del Camino, que se trasladan, no sé, cuarenta, cincuenta, una hora para llevar a sus hijos y que se les motive y que se les incentive, porque realmente hay muchos niños que manejan lo que es repostería, carpintería y todo eso, y venden esas cosas y ayudan a sus familias, eso es lo más gratificante para padres y para maestros. Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias, gracias al espacio, gracias a ti. Nosotros seguimos haciendo la invitación para que la gente se sume a los proyectos de niños con discapacidad. Es un mes importante, pero no tendría que ser solamente un mes, tendría que ser toda la vida en nuestro actuar y que si bien hoy tenemos un día especial para celebrar a nuestros niños con discapacidad, pues lo llevemos como una bandera y caminemos en la vía de los hechos. A veces es muy fácil prometer, pero es muy difícil cumplir. Y hoy a las autoridades la tienen complicada porque ahora hay que, ya prometieron, ahora hay que expresarlo en la vía de los hechos. Así es, ahora nos cumplen. Porque ahora sí ya no nos dejamos. Sí. Ahora sí ya los oaxaqueños ya no... Levantamos la voz. Ya levantan la voz, ya no permiten que una autoridad venga y les diga, yo prometo y eso. No, ahora ya se nos prometió esto, ahora sí, por favor, autoridad ya nos cumple, porque si no, ya no damos un paso atrás. No. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Espacio Ciudadano. Nosotros vamos a seguir al tanto de esta situación, de esta problemática. Esperemos que el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Galtino Huerta, pues nos conteste, podamos platicar con él. Y queremos darle muchas gracias a Petra Grindelia López, supervisor escolar de la zona 02, sección 59, a Selene Yaguno, directora del Centro de Atención Múltiple, y a Jorgelina, muchísimas gracias, es presidenta del Comité de Padres de Familia, y bueno, por haber estado aquí en Espacio Ciudadano, por haber externado toda esta problemática. Y nosotros, pues no nos despedimos porque vamos a continuar abordando este tema, buscando las autoridades y, bueno, pues estando al pendiente de estos pequeñitos que son unos angelitos. Y también esperemos que desde sus hogares, donde ustedes se encuentren, hayamos dejado esa chisquita, esa huellita de generar conciencia hacia estos pequeñitos especiales, hacia estos angelitos. Mi nombre es Alejandra Flores, que tengan un excelente inicio de semana, excelente inicio de mes, y nos vemos después. ¡Gracias!